Los comentarios realizados en este programa son responsabilidad de quien los emite. Este contenido está hecho con el único fin de entretenerle. Si usted es de los que se enoja por lo que dicen otras personas, le recomendamos cambiarle en este momento. ¡Buenos humos! ¡Qué tranza muchachos, muchachas y muchachas en este nuevo episodio de Buenos Humos! Vamos a hablar del mundo de freestyle. ¿Se puede vivir de ser freestylero? ¿Cuánto tiempo hay que entrenar? ¿Realmente se calientan los freestyleros? ¿Se han agarrado a chingadasos en un cypher? Está aquí para decirnos todo esto, mi amigo Potencia. Esto es Buenos Humos. ¡Ya empezamos! ¡Qué tranza muchachas, muchachos y muchaches! Ya estamos aquí en un nuevo episodio de Buenos Humos. Es que aquí somos inclusivos, pote. Eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Por mucho que haya venido René Franco a decir, ¡Nah, que su puta madre, que no sé qué! A nosotros nos vale madre. Aquí es muchachas, muchachos y muchaches. Oigan, pues fíjense que ahora tenemos aquí de invitado al buen Potencia. Y a ver, ¿por qué invitamos a Potencia? ¿Por qué? ¿Por qué queremos que nos enseñe a vestirnos con suaj? ¡No! ¿Por qué queremos que nos enseñe a autoalburearnos con una rima? Sí te vi, güey. Sí, Iván. ¡No! No, porque queremos que nos narre su pelea contra Teorema. Bueno, eso podría ser en otra ocasión. No, lo que vamos a hablar en esta ocasión, justamente, y por eso invitamos al buen Potencia, para los que no lo conozcan, que estén metidos en una cueva o algo así, Potencia es un freestylero que además uno de los buenos, y ahorita ya no estás en FMS, por lo pronto. Por ahorita. Por ahorita, pues. La liga pasada descendiste. Digo, la liga pasada, no el... Bueno, la temporada pasada. La temporada pasada, exactamente. Sí, me tocó descender prácticamente. Sí, te tocó descender, pero has estado ya bastante tiempo ahí. Has ido hasta las internacionales, ¿no? Sí, ya hemos estado en varias competencias, tanto de FMS, hemos estado en algunas de Red Bull, han venido unas desde Chile, batalla de maestros, supremacías, hemos estado activos siempre. Sí, 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 ¿no? Pues sí te hemos... Bueno, yo te he visto ya en bastante. Digo, ahorita la verdad es que el freestyle se ha vuelto una tendencia, ¿no? O sea, en todos lados, ya todo mundo ve freestyle. ¿Qué digo? Es algo positivo para ustedes, ¿no? Es bueno. Es que realmente ha tenido mucho auge últimamente, y ha llegado incluso a gente que es ajena al movimiento del rap, ¿sabes? Y la gente que está entrando, pues, está empezando con las batallas. Yo creo que es como que le gusta ese morbo a la gente, ¿no? De ver dos cabrones ahí escupiéndose sangre, diciéndose de cosas. Y, pues, yo creo que está bien. Para nosotros es bueno porque ya no nos enfrascamos nada más como en hacer rap para gente raperas. O sea, ahorita ya nos explayamos y ya nos estamos expandiendo en todos lados. O sea, está dejando de ser de nicho. Que digo, el rap medio es de nicho y medio no, ¿no? Porque, digamos, hay rap muy popular. Snoop Dogg y, pues, Drake y toda esa banda se han vuelto ya muy, muy famosos. Aquí en México como que los raperos mexicanos todavía es más como underground. Ahorita Alemán y Santa Fe Clan han sido como los que… De Drake han sido los duros ahorita. Los más duros. Bueno, y en su momento también la banda Bastón y así también. Pero creo que ahorita se ha dado más el hit, ¿no? Pues, realmente, yo creo que están, por ejemplo, los raperos top que mencionaba, Santa Fe Clan, Alemán, El Jera. O sea, toda esa gente que está haciendo música ya supo por dónde irle. Y ahí se agarró la línea y le sigue, le sigue por ahí. Y está muy bien. Yo creo que es lo que le falta al rap mexicano y como tal a la cultura del hip hop. Adentrarse un poquito más y ya dejar ese concepto de que el rap es para la calle nada más. Y que se enfrasquen en ese pequeño underground que está muy mal conceptualizado, ¿no? Porque sí pasa mucho, ¿no? Que los raperos como que se clavan mucho en la onda de querer ser de nicho, ¿no? Exacto. O sea, como que por un lado se enorgullecen de ser underground, pero por otro lado siempre se quejan de que son infravalorados. Como que el discurso ese es muy repetitivo. La otra vez por ahí, pues ahora que me fui a asomar ahí a las batallas de rap, vi que un valedor ahí estaba. Bueno, no valedor mío, porque uno de los chavos que estaban ahí dando show, cantó y justo dijo que era el más infravalorado de la escena. Y yo dije, todos dicen lo mismo. Menos asesino, pues, asesino que pues ahí se siente acá el... Bueno, que aparte pues es el más chingón actualmente, ¿no? Lo es, lo es. Sí, sí. Y bueno, y Gazir que ahorita está ahí como también subiendo bastante. Pero vaya, como que ese discurso se maneja mucho, ¿no? ¿Tú crees que eso sea parte también de que se mantenga tanto en el underground el rap? Sí, realmente sí. O sea, yo creo que están en un pensamiento muy retrógrada ya. A esas alturas yo creo que ya no puedes seguir pensando en quedarte enfrascado en cierto estilo del movimiento, ¿no? Hay mucha gente por ahí que dice, ya no puedes estar sonando a los noventas en el dos mil veintiuno. Claro. Es entendible, pero hay gente en el dos mil veintiuno sonando a los noventas y pegándola muy duro. Es simplemente saber hacerlo, yo creo que es eso. Saber hacerlo, hacer las cosas diferentes y traer una propuesta realmente nueva. Porque mucha gente últimamente en el mercado de la música están con el género que es lo del trap, que ahorita ya está entrando otra vez lo del dancehall, el grunk. Pero las letras que hacen es otro más de lo mismo. O sea, más del montón que hablar del mismo tebe realmente es repetitivo, repetitivo. Y cada canción es hablar de lo mismo con diferente ritmo. Entonces yo creo que ahí para lograrles llegar con una propuesta nueva y no enfrascarte ya tanto en mantener la esencia de los noventas, hay que evolucionar porque esto va evolucionando constantemente. Hay que ir adaptándose y hay que hacer que la gente se adapte a lo que nosotros también proponemos. Sí, claro. Y aparte, o sea, el mismo Snoop Dogg hasta hizo ahí una colaboración con la banda MS. Sí. ¿No? Y que ese güey es de la vieja escuela y como súper respetado como rapero yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Y al final de cuentas, pues si tú eres músico, pues también la onda es experimentar qué puedes hacer con tu música, ¿no? Exactamente. Independientemente de tu género. Tú me estabas contando ahorita que empezaste hace 13 años. Ya, hace 13 años. 13 años, este... Pero ¿por qué entraste tú al rollo del rap? Pues fue muy, muy cagado como que el... ¿Cómo pasó? Porque estaba con unos compañeros de la secundaria y un par de vatos estaban albureando ahí en el receso. Ok. Pero como que uno trataba de alburear y al mismo tiempo rimar, ¿no? O sea, como que quería rimar a fuerza con su albur. Y yo dije, pues en mi cabeza dije, pues yo creo que no es necesario rimar como para alburear, ¿no? Ajá. Tenía un amigo que sí sabía alburear súper cabrón en ese entonces. Y yo le pregunté, o sea, le dije, oye, ¿verdad que no es necesario rimar para alburear? Y dice, no, nada más, a menos que estés en batalla de gallos o acá y así. Y pues yo dije, ¿qué es batalla de gallos, no? Y me puso unas batallas. Y las primeras batallas que vi fueron las de Red Bull del 2008 en la Internacional. Ok. Empecé porque me contactó con Adrián ahí, que el Mena... Que él fue el campeón, ¿no? Ajá, en ese entonces él fue el campeón. Empecé con esas batallas y ya vi que pues sí, todo tenía que rimar, todo. Y me empecé a adentrar más, empecé a ver más batallas. Después de los mismos participantes, me salían canciones y pues yo las escuchaba. Y luego que tenía feed con tal vato y pues yo escuchaba canciones ahora de ese. Y no, pues que él tenía feeds con otro y ahora buscaba de este. Y así como que me fui expandiendo, me fui expandiendo. Me gustó tanto que llegó un momento en el que yo quise pues intentar lo mío. Y me la pasaba ahí escribiendo ahí canciones, buscando beats de YouTube en las que escribir. Bajaba beats de YouTube y me ponía a improvisar. Y así empezó el gusto, yo creo que dije, lo voy a intentar. A mí me gusta mucho. A lo mejor puedo lograr lo que ellos, si no es que está mal. ¿Y qué tal te fue en tu primer batalla? Muy bien, hasta eso. ¿Sí? Muy bien, llevaba dos meses de haber empezado. Ok, ¿y le dabas todo el tiempo? Ajá, o sea, todos los recesos. Ya me juntaba ahí con los que les gustaba el rap y ahí estábamos que es que improvisando y sacando canciones, ¿no? Y todo. A huevo. A los dos meses yo de haber improvisado y todo, nos invitan a un evento ahí cerca de la colonia. Ahí de Santo Domingo, en el sur. Este, y nos inscribimos. Yo ni siquiera tenía una IKA. Pero en ese entonces un amigo me decía, escuchen ese vato, tiene un chingo de potencia. Eh, escuchen ese vato, tiene potencia para el freestyle. Ya hablabas acá. Pues ya, más o menos. O apenas te estaba cambiando la voz, entonces te salían los vatos. No, todavía tenía voz de niña, así, como de pichilloncita. Y entonces yo te voy a decir. No, yo ahorita vi un chamaco, hasta a mí ya desde ocho años. Pues Gacir, ¿cuántos años tiene? Ah, va a tener como diecinueve, yo creo. Ah, bueno, pensé que estaba más chavito. Sí, más o menos. Porque dije, tiene una pinche voz acá bien aguardientosa. Sí, es muy agresivo el vato. Sí, sí, sí. Pero es muy bueno. Bueno, pero entonces acá... Pues, mis primeras batallas me inscribí. Ajá. Y pasé los cyphers. Me acuerdo que esa vez las eliminatorias eran de 20, de 20 en 20, 20 en 20. El cypher, para que lo entienda la banda, es que se ponen acá todos en... Como en un círculo, les ponen un beat y entonces avientan cuartetas, ¿no? Ajá, ya cada quien avienta cierto tiempo. Ajá. Un compás le llaman. Un compás, un 4x4, se le conoce. Y ya de ahí se van seleccionando. La huevo. Ahí se van seleccionando los mejores. Recuerdo que de mi cypher, entre esos 20, una vez pasé yo y un gordito que estaba por ahí, que andaba muy duro y era muy respetado ahí como en la colonia, ¿no? Ajá. Pues lo... Me tocó en la primera ronda ya que clasificamos y le gané. Y esa vez me acuerdo mucho porque fueron mis primeras batallas y le gané a gente que estaba pesada en ese entonces. Ajá. Eran... Yo los veía como señores, ¿no? O sea, ya estaban acá gordos, altotes, barbudos, acá. No sé, ese como... Ajá. Sentía esa esencia de que llegabas y todos ya estaban muy curtidos, ¿no? Sí, sí. Y yo con 12 años llegaba ahí todo mencito y... Pero me fue bien, o sea, llegué hasta semifinales. Ya en semifinales sí me ganó un vato que en ese entonces le decían mudem. Ajá. Y pues andaba súper duro. Ajá. Fue el que pasó a la final, me sacó en semifinales. Pero sí llegué a ganarle a dos, tres pesados que andaban en ese entonces. Nice. O sea, desde tus primeras competencias entonces ya la estabas ahí pegando. Sí. Y luego, o sea, ¿en qué momento fue que ya brincaste a empezar a hacer como competencias más acá, güey? Eh... Me creabas que ni siquiera me di cuenta. O sea, ¿fue dándose como de manera gradual? Ah, o sea, fue dándose. Todo empezó, pues... Empecé a ir a las competencias de mi colonia, como las del principio. Y pues poco a poco como que me fui curtiendo porque me empezaba a meter con la gente que pues que ya tenía experiencia, ¿no? Entonces poco a poco que empecé a ganarle a los de mi colonia, luego que a los de la colonia de lado. Y pues cuando ya... Ah, o sea, ¿se hacía ahí como en las colonias? Ajá. Y se hacía en las casas de tal vato. ¿En dónde vivías? Yo todavía vivo ahí en Santo Domingo. Ahí en donde vivís. Ahí cerca de Metra Universidad. Ajá. Y ahí había un teatro que se llama Escuelita Emiliano Zapata. Ok. Era una biblioteca pequeña y nos prestaban ese espacio. Entonces ahí cada jueves también se hacían eventos, ibas a cantar tus rolas, venían gente de La Jusco, venía gente de Santa Úrsula Cuapa, de más abajo de Xochimilco, o sea, venía gente. Ajá. Muy sureño el pedo. Ajá. Prácticamente como que toda la parte sur se juntaba. Ajá. Y cuando yo para ese entonces, pues yo sentía que ya no había mucha competencia en el sur porque ya sentía que yo les había ganado la mayoría. Fue cuando me empecé a expandir a eventos que vámonos al centro, vámonos al norte, vámonos acá. Y prácticamente empecé como que a ganarme el cierto respeto de la gente porque empezaba a ganar las batallitas ahí por fuera, por fuera. Todas las underground las empezaba a ganar hasta que conocí a un amigo que le dicen en Stigma, que pues prácticamente es como mi mejor dupla, mi mejor equipo ahí con el que he tenido. Ajá. Lo conocí cayendo a las batallas de su delegación ahí en Magdalena Contreras. Ok. Entonces ahí, el día que yo caí, me ganó y regresé porque me quería sacar la espinita, entonces fui, le gané, luego él me ganó otra vez, yo le gané y ahí como que nos empezamos a tener una rivalidad, pero siempre nos hicimos amigos prácticamente por eso. Ah, qué cagado. Ya de ahí empezamos nosotros dos a jalarnos juntos, nada, pues vamos a tal batalla, va a haber acá, nada, pues vamos. Nada, pues ahora va a haber en este lado, nada, pues vamos, íbamos y ganábamos finales, estigma potencia, estigma potencia finales, todas. Ajá. Y ya yo creo que por eso mismo la gente que organizaba eventos masivos o ya más grandes se daban cuenta de que pues andábamos fuertes nosotros ahí y nos empezaban a jalar, nada, pues que vente a las ligas de El y Yere, que no, pues va a venir batalla de maestros desde Chile, ahí íbamos, nada, pues que va a entrar Red Bull, vamos a los Eifers ahí. Y prácticamente nos fuimos abriendo espacio poco a poco, nos fuimos expandiendo hasta que ya llegó un momento en el que la misma gente ya nos buscaba y ve, pues cuánto nos cobras por venir a tal estado. Ok. Y así, ya poquito a poquito fuimos saliendo de la ciudad, nos íbamos a que a Puebla, que nos íbamos que a Cancún, que nos íbamos a Sonora, empezamos poquito a poquito. Chido. Y ya cuando menos nos dimos cuenta, pues ya estábamos así como viajando gracias a lo que hacíamos. ¿Y tú vives actualmente nada más de hacer rap? Como tal de la música, sí, no 100% del freestyle. Ajá. También me dedico a hacer instrumentales. Ok. Hago beats, entonces de repente también ahí subo el catálogo, se venden uno que otro, también ahí es un plus. O sea, haces la música. Ajá. Ok. Exactamente. Ahorita ya estoy comenzando con un proyecto de videos, edición de imagen y pues ya más a futuro planeo también poner mi estudio de grabación y también sacar sustento de ahí. Estoy buscándole de todo. O sea, y le entras así al pedo de edición de, ah, pues sí le entras al pedo de edición de audio y todo el rol. ¿Le has producido o le quisieras producir como a alguien? Apenas me estoy haciendo de las cosas. Apenas compré un, mi launchpad para hacer los beats, armé una Mac para ya trabajar todo, tanto edición de audio, video, imagen, todo. Entonces ahí estoy ahorita trabajando todo eso y pues ahorrándole para seguir sacando lo demás. Pero a ver, mi querido Potencia. Dime. ¿Cómo se ranquea, o sea, ya que te empiezas a ranquear, como cuánto tiempo puede pasar para que yo, que quiero ser freestyler, ya empiece a vislumbrar, que diga, bueno, me puedo dedicar a esto. O sea, por ejemplo, yo quiero dejar la comedia y dedicarme al freestyle. Pues yo creo que no hay un tiempo determinado. ¿A ti como cuánto tiempo te costó que ya dijeras, ya la chingada la escuela, ya mejor voy a freestyler, o ya, te entregué la prepa, te entregué la carrera. ¿Tú tienes una carrera? Eh, no, nada más terminé hasta el bachillerato. Ya terminaste, está bien. Pero estudié diseño gráfico, realmente lo que me gustaba. O sea, estuviste estudiando diseño gráfico. Ajá. Ok. Pero realmente si no hubiera sido la música, me hubiera gustado ser pintor, me gustaba mucho la pintura. Ya, ¿y no grafiteaste? En su momento, pero nunca salí así. ¡Agárralo a la policía! Nunca salí a la calle, mirete. Aquí está. Porque una vez sí fui y salí acá y bombardeamos una paredcita. Ajá. Y corrimos con la mala, entre buena y mala suerte de que terminamos de trazar, iba pasando una patrulla y pues ya no, ya no pudimos terminar nunca, ¿no? Ajá. Pero ahí se lo dejaron ahí. Se lo dejaron ahí. Fue la única que salía a pintar así porque la mayoría pues nada más en los cuadernos tajeaba. ¿Y rayabas como potencia? No, en ese entonces este, rayaba street. Street. Ajá. Ay, güey. Se rayaba street. Y Stigma no rayaba fighter y así. Street fighter. Juntos forever. Bueno, ¿a ti cuánto tiempo te tocó, te tomó este, decir, ya voy, por aquí es mi camino? Alrededor de seis o siete años fue que empecé a... Seis, siete años. Sí, o sea, tuvieron que pasar esos seis o siete años para yo poder, se puede decir, curtirme o agarrar la experiencia que yo necesitaba. Pero como te repito, o sea, la experiencia que yo tenía era en las calles, eran en las colonias, en los barrios, así. Cuando yo llegué a los escenarios fue cuando tenía que demostrar que pues por algo había llegado ahí. Ajá. Yo creo que alrededor de como tres mil. Tres mil personas. Sí es un número importante. Y pues, sí me puse nervioso, la verdad, no, no pasé ni la primera ronda de las primeras Red Bull que, que tuve. Ajá. Pero al siguiente año aumentó la gente, ya contrataban carpas y gigantescas, o sea. Ajá. Y me recuerdo que una vez llegué a una Red Bull y les dije, como cuánta gente hay ahorita, dicen, no, pues van como cinco mil y estaba a la mitad del... Y cuando ya nos tocaba batallar estaba lleno, 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 lleno. No sé cuántas había, sinceramente. Pero lo hizo un poquito mejor, o sea, llegar con ganas. ¿Y qué, qué, qué sientes en ese momento? Pues sí, es una adrenalina fuerte, porque ya estás frente a mucha gente que en cierta forma confía en ti, ya sabe lo que puedes ofrecer, espera mucho de ti y tú también de ti mismo sabes que puedes ofrecer muchísimas cosas y tienes que darlas, entonces ya entras con esa mentalidad de que si estás ahí es por algo y tienes que hacerlo bien. Sí, y luego, o sea, por ejemplo, en el caso del freestyle, pues sí es un rollo que te implica un trabajo mental así cabroncísimo. ¿No te pasa que aunque esté así toda la gente como que entras in the zone, así de muy concentrado en, pues, en qué contestar y ese pedo? Bastante, bastante. Pero yo creo que ahí es cuestión de... O sea, eso ya no te deja pensar tanto en la gente, ¿no? Exacto, yo... Llegó un momento en el que yo hice eso, o sea, dejé de preocuparme de quién me estaba viendo y me enfocaba en qué decirle al rival que tenía enfrente. Y solo poner atención, si veo que me decía algo hiriente, con lo que podía ganarme, pues ver la manera de cómo devolverlo o por dónde llegarle y estar examinando a cada rato por dónde puedes atacarlo. Es como una pelea de boxe, estás buscando el punto débil con qué doblar al de enfrente. Y pues así, llegó un momento en el que dejó de importarme el público y me enfoqué en lo que estaba haciendo yo. Oye, ¿y no te ha pasado así que te calientes o algo así? ¿O que en alguna batalla te hayas calentado? Yo no. Ajá. A mí no me ha tocado, pero o sea, sí se han metido como que en cosas personales, ¿no? Como... Ajá. O sea, no... No que sean ciertas, pero tocan a... No sé, que de repente te hablen de tu mamá o de tu hermano, tu novia, acá. O sea, a ti te tiene mucho lo de tu mamá muerta, ¿no? Que no sé si esté muerta, pues. No, estaba ahí vivita y coleando. Sí, ah, qué bueno, un saludo a la señora. Este, si sabe lo que dice su hijo de usted o le pasamos el dato. No, ahí anda bien. Fíjate, eso salió solo porque una... Tengo un amigo que sí, pues, su mamá. Su jefa, sí, sí. Su jefa, sí, sí. Su jefa, paz, descanse. Este, estaba en una batalla con uno de mis amigos. Ajá. Eh, también. Y se le ocurre a uno tirarle de su mamá de... Bueno, pero primero él le tiró de, pues, de su familia al otro, ¿no? Ajá. Pues ya ahí le abrió las puertas, este no se dejó. Y sabía lo de su mamá muerta y le dijo algo así. No, pues, yo te voy a matar a ti y vas a acompañar a tu jefa, ¿verdad? Así. A la vez. Y, pues, con eso le ganó. Me enfrenté contra él en la final. Ajá. Y yo por no dejarme, pues, yo dije, yo sé que es mañoso. Yo le dije, pues, no, pues, yo voy a matar a mi mamá y a ver si tú hablas de ella, ¿no? O sea, como demostrando que yo sí tenía más, pues, más huevos, ¿no? Y no supo ni qué contestarme y de ahí se quedó eso de, ah, ese vato mató a su jefa, así. Ah, ok. Y ahora ya cada rato me repiten eso. Y si ha llegado gente a preguntarme, así muy, oye, potencia, ¿se mataste a tu jefa o acá? Acá como con miedo, como si... ¿Te quieren abrazar? Se le oye, pote, ven, güey. Pero así, o sea, bueno, esa es la historia de la... Ok. O sea, porque sí, justo he visto que te tiran con eso, pero... O sea, tú sí has hecho que un rival tuyo se caliente así de, hijo de su puta madre. Y te han cantado algún tiro así, saliendo así de, a ver, puta. Una vez, uno sí, igual era de ahí del sur, de la ciudad. Ajá. Pero tenía... Yo nunca tuve problemas con él, o sea, él siempre tuvo problemas conmigo, no sé qué le molestaba. Siempre que me veía en la calle, dice, cámara, un freestyle tú y yo, a ver quién es más verga. Ajá. Y así, o sea, nada más él y yo, como si fuera que... Yo le decía, nada, quítate. Y ya, yo me seguía, ¿no? Y me agarraba en todos los eventos, o sea, si no hubiera batallas, nada más hubiera shows, pedía el micrófono para batallar conmigo. Y ese, toda, siempre lo... Le gané, le reventé. Llegó un momento en el que, pues, ya en el freestyle no pudo. Ajá. Y sintió que escribiendo, pues, una batalla escrita a lo mejor me podía ganar. Ajá. Y yo le dije que no, que no, que no, que no, hasta que ya le dije, bueno, ya, pero deja de estar chingando. Nos dimos la batalla escrita, le gané igual. Ajá. Y ya desde ese momento así como que dejó de molestar, o sea, vio que no pudo, bueno, en lo que según él mejor sabía hacer. Ajá. No pudo y ya dejó como que de molestarme, pero sí llegó un momento en el que hasta amenazaba de que me iba a pegar. ¿De que te iba a pegar? Ajá. Ay, qué... Es muy, es, o sea, no sé si sea común, pues, no creo, porque, pues, sino que chiste, pero se han, tú, te ha tocado ver que se peleen o así. Sí, 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 sí. Sí hay banda que se calientan, ¿no? Porque es que luego sí se dicen cosas bien cabronas. Digo, yo, por ejemplo, que soy comediante y que he hecho bastante roast, pues, la neta no me ardo, o es difícil que algo que me digan me arda. A lo mejor me podrán decir algo y como que en el momento dices, hijo de tu puta madre. Claro, ves parte de eso, no sé, tú no entiendes. Sí, pero ya saliendo ya como que dices, ah, inclusive si cae chingón el chiste hasta lo felicitas, dices, ah, no mames, si me agarraste chingón, güey, va, va, va. No, pero, pero hasta ahí, en el freestyle, yo creo que todavía se dicen cosas más cabronas que en un roast, porque en un roast todavía la puedes pensar, eh, o sea, todavía es como, pues, lo llevas escrito y es como, mira, mejor no le voy a decir de su jefa porque sí se murió y que poca madre. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. No sé, pero se nos conoce como los reyes de la plaza, ¿no? Ajá. Es que somos los mejores ahí de las, de las calles y llegó un, un vato que tenía un parche, o sea, o sea, está tuerto el vato, tiene un parche y me dijo, eres el rey de la plaza, pero el perro de los escenarios. ¿Sabes? Así, sí me doliaba acá Y como de, ándale Y pues yo no me dejé, yo nada más le vi el ojo de tuerto Y ya me agarré De ahí le empecé a decir cosas de que estaba tuerto y acá Pero el vato se empezó a defender ¿Sabes? O sea, se empezó a defender Y me dijo, pues yo estoy tuerto Pero tú tienes miopía pinche enfermedad De lerdo o algo así, no sé qué Y dije, ah, va, güey Y se empezó a enganchar, dije, va Yo nada más me acuerdo que me defendí diciéndole Tú me tienes envidia porque yo tengo cuatro ojos Y tú estás tuerto Y ya, o sea, como ¿Hay video de eso? ¿Dónde lo podemos buscar? Es este La liga se llama Venom Venom Internacional, de hecho fue un Enfrentamiento de 3 a 3. ¿Está en YouTube? Ajá. Hay que ponerlo en la Descripción. Sí, ahí está De hecho la batalla es potencia Contra Echos y contra Borax ¿Y cuál de los dos es el tuerto? Echos Fue el que se defendió Y pues de ahí me enganché a decirle que estaba tuerto Y no lo bajé Pues es que Pues es que si va, o sea No es como que se haya quedado tuerto ayer Y apenas estaba dando cuenta Y así Y así fue a batallar O sea, el güey ya iba muy pinche Sí No, así dijo No, me van a decir algo de que soy pirata Estoy seguro Me van a decir algo de que soy francotirador Estoy seguro Yo sí Estoy seguro que me van a decir que soy bien coqueto Seguro Estoy seguro que me van a decir Que Que Ah, vale, vale Ya se me acabó Nomás tenía esos cuatro Chistes de tuerca Sí Sí, o sea, seguro ya vas preparado Y además yo creo que si vas a una de estas batallas Pues ya vas Preparado a lo que vas a escuchar, ¿no? No ha querido No ha pasado que los han querido cancelar Porque Ahorita la época de la cancelación es muy Muy común A los comediantes Tiro por viaje Nos quieren cancelar Pues Llegó un momento en el que sí Porque hubo una Pequeña polémica ahí De Vino Una chica La rima de Rapder Ajá Contra Sara Socas Ajá Que se empezó a hacer muy viral Y hasta las noticias llegó Pero pues Solo pasa en la parte en la que Dijo la rima, ¿no? O sea, no pasa en la batalla completa No saben cómo estamos detrás del backstage De que pues nos llevamos bien Incluso con la chica esta Todo bien Todo normal Pero, o sea Se enfocaron en En lo malo Pero pues también Rapder yo creo que Ahí tantito la regó Porque estaba en auge eso De los homicidios Y todo eso Sí Y yo creo que fue un tema sensible Sí, claro Pero, o sea Yo Yo Hago freestyle ahí Como de la manera Más Mucho Más amateur Pues más Como que Siento que me ayuda también Para mis otras actividades Porque te agiliza la mente Muy cabrón Pero Sí, a mí me ha pasado Que de repente Sí he dicho cosas Que no quieres decir Así de Ya se me salió esta pendejada Vale, madre Digo Algunas veces Sí es como alevoso Si dices Y voy a decirle Esto a mi oponente ¿No? Pero hay veces En que ya tú solito Dices ¡No! ¡No debí haber dicho eso! ¡No! Yo creo que sí Hay momentos ¿No te ha pasado a ti? Sí, yo me he callado Muchas cosas Que ya después digo No tenía por qué Pero me desquito En la siguiente Por ejemplo Yo igual cuando le di Contra Sara Socas Yo iba en plan De decir También pasan los videos Donde te dicen Cosas feas a ti Ajá Sí Pero pues hay cosas Que me he callado Ajá Que yo digo Bueno, hubiera estado chida Ajá Hubiera estado chida Y sin A ver No sé Sin decir nombres A ver Di una Así que dices ¡Ihh! A este rival Me dijo esto Y le hubiera contestado esto Y dice No, porque entonces ya ¡Ay! Porque si se va a dar a conocer No recuerdo Sinceramente Es que sí pasa O sea Ajá Yo creo que No te ha pasado así Que, o sea Claro que te ha pasado Que ya terminando la batalla Ya estás en tu casa Así de ¡Hijo de su pinche! ¡Aquí le hubiera dicho esto! Sí Sí, ya después Ya te llega la noción de Güey, ¿por qué no lo dijiste antes? Qué chidiota Ya no sabes ni qué Pero dices Bueno, ya pasó A mí me pasa Por ejemplo Que estoy en el escenario Y que estoy haciendo mi rutina Y a mí me gusta mucho improvisar Ajá Durante mi show Y Y Y algunas ocasiones Digo Afortunadamente me ha pasado poco Pero que de repente Ya no supe qué decirle A la persona O así Que ya llegas a la casa Y dices Puta O que le respondí algo Que no debía verle O sea Que puso tensa la situación O así Y que ya después En mi casa Digo Ah, qué pendejo Le hubiera dicho mejor Esto, esto En vez de decirle Que su mamá era puta ¿No? Ir con la vida Es que confió Es que también yo Y confío mucho De mi carisma También Abuso Abuso también Me pasa luego Que abuso Oye, pero A ti Pero te ha pasado Tú digas algo Y pues yo entré fuerte Entré fuerte Pero ella empezó A meter el tema De mi amigo ¿Sabes? No sé Ella empezó Le dije Ah Tu amigo es un pito chico Y pues ahí vamos Algo así Como que Ah, dile que Que no me valoro Y no sé qué Ajá Y yo dije Pues él que tiene que ver ¿No? Pues yo sí me metí Y empecé a Agraviarla Pero feo O sea, sí le tiré cosas muy Irientes Irientes Yo creo que una de las fuertes Que fue la que le dije Le dije Te voy a hacer sentir El dolor del parto Y el aborto Al mismo tiempo Estuvo feo Y luego pues Muchos conocen a la morrilla Porque aparte O sea, sí he escuchado Tus metáforas Y luego sí te avientas Una que otra acá Chingona Y también Rudona O sea Esa sí me suena Muy a Muy a ti De Hasta Hasta escucho tu voz Voy a suerte Bueno, como hagas tú pues Cuando rapeas Este Rapea, chaparrón No, no No quiero acá Pues también Invité al chavo Para que él se luzca No quiero Pero ahorita Estaría cagado Que me digas algo feo Ahorita Voy pensando Le estamos Le estamos dando chance De Sí, rapealo Rapealo Ahorita Pero ¿Cuánto tiempo llevamos? Para ahorita Ah, no Todavía Pérate Ahorita nos decimos De cosas Síganme en el programa Para que vean ahí Lo que Lo que nos vamos a decir Este Eh Se me fue el pedo Pero bueno Grandi imónimo Y a ver Ahí te va Luego viene el pedo De estar en FMS Que pues es un Es liga internacional Y Y pues sí De ahí les dan pase A la internacional ¿No? Supongo los que mejor Puntúan En En ese tal Pero ¿Qué pasa Cuando llegas Al descenso? Porque también Sí es algo No tan chido Pues ya estás acá Como en la En la élite Y digamos No es como que Pierdas Rango como tal Pero sí es muy peleado Estar en esa liga ¿No? Realmente sí Desde que llegó la liga Mucha gente Quiso estar ahí Nosotros tuvimos La fortuna Desde que La primera temporada Pues nos eligieran Directamente ¿No? Pero ya en el ascenso O sea sí está muy peleado Es un desgaste Muy Muy cabrón Tanto mental Como físico Económico también O sea uno tiene que Costearse los viajes Tiene que costearse Los hospedajes Luego en las competencias Vas lejos Y si no pasas Ni el cypher Pues viajaste en vano Ok Es muy peleado Es muy cansado Pero Yo creo que Es más cansado Estar peleando En la liga Porque tú mismo Luchas por estar Permanente Ahí Permanente O sea permanecer En la liga Y una vez que ya Estás descendido A veces es feo Pero no porque Hayas descendido Sino porque La gente Piensa que el hecho De estar en FMS Solo los de FMS Son los Los que deberían Estar en todo Y un ejemplo Nosotros antes de FMS Ya llevamos Cinco o seis años Sin descansar Fin de semana Estábamos de aquí Para allá Entrevistas Que igual Podcast Que vamos a tal evento Que vamos a juiciar A batallar Exhibición Activaciones O sea ya llevamos Años de trayectoria Y ahorita la gente Es como No pues ya descendiste Ya como que tratan De olvidarte Pero yo creo que ahí La parte del artista Es como Hacer ver a la gente Que sigues activo Y pues estar haciendo Muchísimas cosas O sea tampoco No depender de una liga Claro Porque hay muchísimas Cosas más Hay ligas igual de grandes Que te dan el prestigio Que necesitas Y pues no necesariamente Es FMS Nada más es eso O sea FMS es como Que la más famosa Por así decir La más conocida Yo creo que ahorita Sí la más famosa Y en parte porque Es la más complicada Es como que la liga Más completa De que te pone a prueba Con palabras Que te pone a pensar rápido Te pone temáticas Te pone ciertos temas Que a lo mejor Ni conoces Y uno tiene que saber Cómo desenvolverlos Realmente es la liga Más completa ¿Qué haces Cuando no conoces un tema? ¿La metes Por las líneas de relleno? Trato de jugar Con lo que veo Sí trato de jugar Con lo que veo Trato de contestar Y voltear las cosas Que me diga el rival Y hacer juegos de palabras No sé Hay muchas cosas Donde puedes agarrarte Y hacer cosas buenas Y yo siento que En mí se me ha dado mucho eso De que he practicado Con cosas muy simples Y de las cosas simples He tratado de hacer Cosas complejas Entonces es muy difícil Que a mí Algún tema Se me dificulte A menos que Si sea algo que De plano No conozco para nada O sea te mantienes Actualizado ¿No? Con noticias Y todo el rollo Incluso hasta con series Que uno no ve Porque hay mucha gente Que tal serie es popular Todo el mundo la ve Pero tú no Y si no conoces Por ahí te podrían Entonces Pues es tratar de jugar Ahí con las cosas Claro Sí Eso es algo que yo le digo A mis alumnos Tanto de stand-up Como de impro Siempre les digo Pues manténganse actualizados Porque mientras más Actualizados estén Pues más bagaje Van a tener Para hacer Chistes de Bueno en nuestro caso Chistes de todo En su caso Pues rimas De lo que sea Porque si hay que tener El referente A la mano También te aplicas Mucho así Con la lectura ¿Lees bastante? Leo Pero muy Frecuente No ¿O te dedicas Por ejemplo A leer rimas O cómo es un entrenamiento Yo creo que mi entrenamiento Es como Me gusta mucho ver series Ok Yo veo muchas series Veo muchas películas Yo creo que como Para aumentar el vocabulario Sí leo en ocasiones Pero busco las palabras Que no conozco Ah pues esto significa tal Ah bueno Pues ya sé Ok Ya se me suma Una palabra más Pero como para Pulirme Hacerlo todo fluido Que no meta muletillas Tener muchas Variantes de rimas Escucho mucha música Ok Escucho cómo escriben Otras personas Como qué es lo que más Escuchas Es que escucho un poquito De todo Pero por ejemplo En cuestión de ritmo Escucho mucho dancehall Mucho Rap como panameño Ok De esas ondas Así En cuestión de rimas De forma de escritura Escucho muchos No sé Como Qué género serán Pero sí escucho Algunos boleros O sea Música Viejita Ok Porque tienen una composición Muy buena Incluso hay gente Que ha hecho Canciones Con puras monosílabas Entonces a mí A mí me gusta mucho Eso Yo soy muy fan De la gente Que escribe complejo Y que te hace cosas Con cosas sencillas Ok Entonces escucho mucho eso Como para agilizar mi escritura Saber cómo rimar Palabras en esdrújula Se me hace Rimar se me hace Muy elegante Con esdrújula Entonces ahí Trato de practicar Pero escuchando A los demás Entonces como que Me abre mucho la idea De cómo puedo hacer cosas Órale Y cuando estás Dentro de O sea En torneo Por ejemplo En una liga Por ejemplo En FMS Que son que Ocho jornadas O cuántas jornadas son Son nueve Pero ahorita creo que Ya se sumaron a diez Ok Cuando estás en temporada Entrenas algún tiempo En específico O sea Tienes así como Alguna rutina O algo así No ninguna Trato de ir en blanco Prácticamente Ok Porque llegó un momento En el que yo sí practicaba Diario Diario estaba haciendo Freestyle Y eran dos de la tarde Y acababa hasta las nueve De la noche Estábamos practicando Practicando Y diario Así fue durante Casi cuatro años Con tus compas Y así Cuatro años así Que fuimos practicando Y llegó un momento En el que llegabas A las competencias Y ya estabas harto De hacer freestyle O sea Ya ni siquiera llegabas Con una idea buena Ya no brotaba nada Incluso perdías En las primeras rondas Así Entonces dije No Me voy a dar un descanso Y yo creo que Me ha funcionado más Porque llevo en blanco O sea Ya no desgasto tantas ideas En una práctica Y mejor Todas esas días Que me van llegando La reservo La reservo La reservo Y cuando llegue el momento De darle bien Es cuando salen O sea Ya no me saturo Yo mismo O sea Pero entonces ya no practicas Diario Sino que dices Pues hoy me voy a sentar A ver qué onda Practico Pero pulirlo Ya O sea nada más como Te pones un beat Ajá Un beat Y yo solito en mi cabeza O sea Veo una cosa No sé La mesa Y trato de improvisar Pero todo fluido Que todo tenga conexión Nada de relleno Nada de relleno Y todas las rimas Que se me ocurran Que pues que rimen con mesa Hasta que se me acaben Entonces ahí ya encuentro Muchas variantes Muchas variantes Y eso me hace ya Pues tener variedad De donde agarrar Y no soltar mesa Y que rime con pesa Igual Por rimarla con otra palabra Reza Y así prácticamente Trenza Trenza Esa Alteza Maleza Maleza Pureza Pureza Ay quería decir una grosería Y no No se me ocurre Bajeza Bajeza Aparece no es grosería Simpleza Oye pero Me quedé pensando Entonces si es Por ejemplo Como una Liga de fútbol Más o menos Que en lo que eres pro Tienes que Pagar ¿no? Tienes que estar pagando ahí De Que tu arbitraje Y que todo ese tipo de cosas No realmente Es como al revés O sea te pagan a ti Por Por ir a hacerlo No pero me refiero Por ejemplo Para entrar a FMS Para entrar Ajá Que pagas tu boleto De avión O sea digamos Que de cierto modo Pagas tu derecho de piso ¿No? Por estar ahí Además de la calidad Que puedas llegar a tener Eso es porque todavía No hay como patrocinios Para esa parte ¿no? Es realmente eso O sea yo creo que no No ha habido gente Que se interese como en el movimiento Ajá Que Que invierta Realmente México Es como el país Entre todos los de Habla hispana Que pues no cuenta Con patrocinios Ya O sea por ejemplo En las FMS de España Nos contaban ellos Que cada jornada Los llevaban a las tiendas De Nike O así Escogían sus outfits Y todo O los patrocinaba Que Adidas Que Reebok O sea ese tipo de marcas Igual en Argentina Les patrocinaban ropa Pues buena ¿no? Con razón siempre andan acá Bien vestiditos Siempre andan facheritos Según Ajá Este Y a nosotros no A nosotros ¿Sabes lo que nos daban En las jornadas? Una toallita de manos Así Un vikingo Con el lobo bordado Casi casi ¿O sea que les daban? Una toallita así Para secarnos El sudor según Y ya Un vasito de acrílico Con tu nombre Ajá Y era lo mucho Que te daban así como De detalle Ok Pero realmente porque Pues FMS no cuenta Con patrocinadores O alguien que no invierta Tanto aquí Hasta hace un año Se unió a Pepsi Porque se estaban haciendo Los eventos en el Pepsi Center Y como que ya se interesó De que bueno Están metiendo gente Y los llevan así Órale Fanta Mirinda Lo que quieran Y nos llevaban O sea sí Nos llevaban Refrescos Ya Pero hasta ahí O sea no es como Que también Pero no crees ahorita Por ejemplo Que se ha expandido tanto Que Que ya Este Ahora sí empiezan a entrar Más patrocinadores Sí Yo siento que sí ya Porque sí han crecido mucho Ya creció bastante Yo creo que del año pasado Para acá O sea Llevan tiempo creciendo Que también dicen Ay tenemos poco creciendo Y tres mil Cinco mil personas Metiendo en los eventos No Tampoco es así Sí tiene su público Sí Y bastante O sea La Internacional Dos mil diecinueve Creo que fue la que ganó Asesino Esa Este Pinche lugar Ahí en Perú Enorme ¿Cuántas personas eran? Como veinte mil Alrededor de veinte Veinticinco Sí Era un chingo de gente O sea Tampoco es como Que el movimiento O sea No sé Cómo era Cuando tú empezaste A lo mejor Cuando tú empezaste Batallaban Para llevar Cien personas Sí Es que realmente Los eventos Que se hacían Eran contados Y esos contados Eventos Pues yo creo que Los de mayor calidad Se hacían en un Un saloncito Que se llama El Bombay No sé si lo ubico Afuera de Garibaldi Y el Bombay Era famosísimo Porque Cada ocho días Se había aumento de rap Cada ocho días Y yo creo que eran Los más top En ese momento Eran muy contados Y si había batallas Tu premio era De doscientos pesos Lo acumulado Unas playeras Un disco del vato Que daba su show O así Entonces pues ahorita Yo creo que ya Ya creció demasiado Y pues a todos Les conviene Digo porque Por ejemplo Tú ya cobras por Aunque no estés En FMS Ni nada de eso Ya cobras por tus shows Y por todo ese tipo De ondas ¿No? Sí De algo les ha servido También la expansión Porque ahorita creo que Si ya se expandió Expandió O sea como tú Como decíamos al principio Fuera del mundo De los raperos ¿No? O sea por ejemplo Franco Escamilla Que ya anda ahí Ya también le quiso entrar Ya anda ahí Entrándole Es que también Es un ejercicio Mental y creativo Bastante chingón La neta Un poquito difícil Pero todos Son de práctica Realmente Claro o sea Como en todo Tiene su dificultad Y su chiste O sea Yo los veo A todos ustedes Y digo Güey Están muy cabrones ¿No? O sea ese día Que me fui a sumar allá Y que te vi Dije Puta este güey Se le facilita Bastante O sea se le nota pues Las tablas ¿No? Porque también hubo Uno que otro morro Que se ve que iba empezando Que le costaba Mucho trabajo ¿No? O sea Yo cuando lo practico Y así De repente me quedo Así No que según yo voy Bien chingón Y de repente Ya se va No se ve Sí No o sea De algunas Si las tengo que pensar Por lo menos Media hora Digo también Traerá consigo El pedo De que se expanda Que vendrá Una oleada De gente Que querrá Hacerlo Nada más Por famosear ¿No? En la comedia Pasa muy cabrón Sí Que de repente Hay una oleada De gente Que llega Creo que en el Creo que el freestyle Es más respetado En ese aspecto Porque Si es más O sea No sé si decir Que es más complicado Que hacer comedia Porque son artes Completamente diferentes Pero Si se ve más difícil El freestyle Pues Y yo creo que por eso La gente tampoco Se avienta tanto Pero fíjate Que han agarrado Mucha confianza Últimamente ¿Sí? Sí Muchísimo ¿Te ha tocado más banda? Sí Muy Muy confianzudos Pero ya entran Con Con un conocimiento Muy grande Antes uno empezaba Y Pues no sabías nada De plano O sea Tú llegabas No tenías noción De cómo rimar De De cómo pensar rápido Y ahorita Los Los chavos Que están llegando Ahorita ya a improvisar O sea Ya vienen Llenos de conocimiento De cómo está el movimiento En las batallas De De Cómo fluir La de Con qué rimar O sea Ya vienen llenos De conocimiento Y yo creo que por eso Se les facilita Un poquito más Ok Pero al facilitarse tanto Ha Ha traído Demasiados Chavos Que como dices A lo mejor Por moda Vienen y ya nada más Quieren rapear Yo En muchas veces Lo veo feo Porque me ha tocado Escuchar historias Por ejemplo De un vato de No pues yo Yo me salí de mi casa A los 14 Porque quería vivir De la música Y dices Pues güey No seas Pendejo Y otros No yo dejé mi trabajo Porque voy a vivir De la música Y también dices Güey En la comedia También pasa bien Cabrón Está chido Digo Está bien que confies En ti Si se puede Yo te voy a decir Que si se puede Pero no seas Pendejo No dejes algo estable Utilízalo Para invertir En lo que te gusta Claro O sea realmente es eso Pero A mi luego me dicen O sea cuando toman Mi taller o así Si de oye Y Como en cuanto tiempo Crees que pueda empezar A dar shows privados Exacto Primero ten 5 minutos Buenos Güey Si Un Un alumno Igual Todavía Ni 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 Sacaba sus primeros 5 minutos buenos Y ya estaba pensando En renunciar a su trabajo Y le digo no O sea está bien Que esté este romanticismo De no mi pasión Y lo voy a hacer Pero también tienes Que ir viendo Como está la onda ¿No? Si yo creo que O sea Conforme vas avanzando Yo lo que creo Conforme vas Agarrándote mejor de acá Vas soltando de acá Si ¿No? O sea no ser tan bien Imprudente de chingue su madre ¿Qué tal si Ni siquiera alarmas? Si exacto ¿O qué tal que no te gusta Tanto como es el pedo? ¿No? Si y al final No vas a aguantar Ni la presión Si porque también La cosa es que Es más difícil O sea yo Yo te digo Que se ve más difícil Y digo Y es muy difícil Pues el freestyle Eh Porque la comedia Como que algunos Lo ven más fácil De hacer ¿No? Salvo los que Les da miedo De por sí Hablar en público Pero como que Lo ven más fácil Porque Pues pareciera Que nada más Estás cotorreando Si ¿No? Entonces Por eso Luego hay mucho Mucho valiente Que está bien Que se avienten Y que lo intenten Pero ya cuando ven El trabajo de adeveras Es cuando dicen Ah Pensé que nomás Era decir mamadas No pues No digas mamá O sea sí Pero no O sea También tiene su chiste Sí Sí Pero bueno Creo que con Con toda expansión De cualquier movimiento También trae cosas positivas ¿No? O sea Sí Esto de que En cualquier Que no solamente El asesino Sino Más banda También tenga La oportunidad De Aunque no sean Tan famosos Pues Vivir de este pedo ¿No? Como en tu caso Tú Pues sí Bueno aquí en México Tenía mucho eso De que La gente de fuera El resto de los países Siempre veían Como que México El fuerte de México Es asesino Asesino y nada más Solo asesino Y la misma gente También como que hace Menos a uno Porque dice Nada más asesino 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 Claro Ya hasta que Pues llega un momento En el que la gente Solita se da cuenta De que también Hay más que asesino Entonces pues Han volteado a ver A mucha gente Muchos de mis compañeros También como Skipper Como Garza Que pues demostraron Que andan fuertes Ahorita en la internacional Se dieron muy bien Pues ya la gente Lo está volteando a ver Ya está viendo Que hay más nivel En México Que nada más El de asesino Y eso mismo Ha hecho que volteen A ver a los del underground Que por ejemplo Están Majestic Maquiavélico De Cro Bruja O sea hay gente Muy buena Que puede estar En el top Que por ejemplo Están asesinos Estamos nosotros Y que incluso A veces hasta Se puede decir Que mejores que uno Simplemente es que La gente se dé cuenta De que hay más talento Que los volteen a ver Que los escuchen Y los apoyen Nada más es eso Majestic y tú Ganaron también Hace poco Algo ¿No? Ajá Ganamos una Una de duplas Sí Nos llevamos ahí El primer lugar Nos tocó en la final Contra Chang Que viene de Venezuela De hecho Ahorita va para La FMS de Colombia Él Ok Y estuvo de dupla Con Artesano Que también es uno De los fuertes De ahí De Londres El Chang también es Es muy bueno Es muy muy bueno Lo que me gusta Es que es muy puro En lo que hace Ajá O sea todas las líneas Que tiene Todas tienen sentido Todas conectan Una con otra Y es súper limpio Sí sí No si la neta Hay mucho talento Pero es que eso Es lo que pasa Casi siempre En todos los movimientos También aquí En el movimiento De la comedia Este Hay bastante talento ¿No? Pero como que La mayoría de la banda Siempre es Los más famosos Los más famosos ¿No? Pero Pero pasa Conforme se va expandiendo El movimiento Pues todos vamos creciendo O hay más hacia dónde crecer Como tú dices Lo del asesino Es cierto O sea El güey es muy chingón Es el más O uno de los más chingones Pero justo Cuando se empezó A expandir el movimiento Yo también Las primeras Los primeros minutos Que empecé a ver Y las primeras batallas Que empecé a ver Fueron las de asesino Y era así como Ese güey Es como Es el duro Como hay güey ¿No? Y poco a poco Me fui adentrando Y fui Conociendo a más Pues a todos A todos ustedes A Raptor A Joker A ti A Skipper ¿No? Estigma Todos ellos Y Y luego de ahí Pues empecé a ver A los A los chilenos A los argentinos ¿No? Las batallas escritas Entonces Hasta me empecé a bajar Ahí unas rolitas También ¿No? De rap Y así Porque justo Creo que va junto Con Pegado Y Y porque A final de cuentas Lo que hacen Pues sí es muy impresionante También ¿No? O sea Por mucho que se pueda Practicar y tal No es fácil Justo eso Hacer Una línea Que tenga rima Que tenga sentido Que además La hayas pensado Ahí en el momento Y ¿No? Y a veces Que sea con una temática O responderle Lo que te acaba De decir en ese momento Tu rival Sí pues conlleva Muchas cositas ahí ¿No? Sí es Sí está cabrón Sí Ya Pues es la agilidad En mental Yo creo que uno Tenga ahí de De la facilidad De hacerlo Pero de otro Es cuestión de práctica Yo creo que ahí La práctica Te va a llevar a hacer Todo eso Incluso más Es cuestión de practicar Tú a ver Ajá ¿Tú cómo ves el pedo De que den talleres De De rap? No voy a decir nombres Para que nadie Se nemiste aquí Con nadie Que conocemos No podrá decirte Algo así como tal Exacto Porque necesitaría yo estar Dentro de ese taller Para decirte que Que podría estar bien Y que podría estar mal Pero si se les va a dar Un taller como tal De rap O de hip hop Como tal Pues mostrarles Un poco de los inicios ¿No? De cómo viene más o menos Ajá Simplemente para que Estén familiarizados Pero está en Netflix Realmente Está en Netflix Está en internet Está en YouTube Hay muchísimas cosas Me puedes verlo La historia del hip hop Por lo menos En Netflix Pero mucha gente No le toma importancia ¿Sabes? O sea ya es como Yo quiero rapear Y empiezan viendo batallas Directo Ajá O sea batallas Y crecen con batallas Y crecen batallando Y su sueño Es ser el mejor batallero Del mundo Que también es lo que te iba a decir Que lo platicábamos ahorita También está ese rollo De que ahorita O sea El freestyle Es una rama del rap Pero no necesariamente Quiere decir Que seas rapero Exactamente Es que antes Lo que se hacía para Se puede decir Ser rapero Utilizaban como el freestyle De una forma de escalera O sea nada más Era como para subir El peldañito La meta de uno Era sacar un disco Sacar álbum Hacer colaboraciones Dar tus shows Dar tus conciertos Esa era realmente La meta que uno tenía Como rapero Ahorita la gente Ya nada más Quiere vivir del freestyle Digo No está mal Y sí se puede Pero Mucha gente sirve Muy bien Para hacer freestyle Y cuando se trata De hacer canciones No No la pegan Y es que además No es Lo mismo Ya jugar Con una melodía Y más sentado Y más pensado Y tal Que Porque además Las estructuras En el freestyle Pues pueden llegar A ser repetitivas O sea por ejemplo Ahorita Estuve viendo A Gazir En God Level Y ahí pues Ya lo vi Como con más flow Y así Pero en la internacional Pues la neta Es que no tenía Nada de flow Era todo O sea Era el puro peso De la rima Y eso Como música Pues ya Dices No sé O sea lo pondría Por volver a escuchar A lo mejor Las chingaderas Que dice Pero Pero no sé Si lo tomaría Tal cual Como algo Musical O sea sin demeritar Ni mucho menos ¿No? Sí Por mucho que tenga Música pues ¿No? Sí exactamente Por mucho que tenga El beat Y ese tipo de cosas ¿No? O sea No es como Si pongo Una rola De la banda Bastón O una Una rola De Casey O O algo así ¿No? Bueno que también Ahí influye Yo creo que El ritmo ¿No? Claro A muchos de nosotros Nos pega De que si se escucha Bonito Te sientas Escucharlo De principio a fin Sí claro Y es realmente eso Yo creo que Sí Se debería entender Que el freestyle Y una canción Es muy diferente Se trabajan De forma diferente Una hay que tenerle Paciencia Al otra hay que tenerle Constancia Y pues nada Más a ver eso Esa diferencia Ahí Está bueno Pues oye Pote ¿Cuánto tiempo Llevamos? Cinco minutos Ah pues entonces Hay que rompernos La madre A romperse Nos lo echamos así A capela Pues sí ¿No? Así a capela No Que empiece el invitado Pues es el Es el que sabe Para que cerremos bien A ver A ver No sé El programa se llama Buenos Humos Buenos Humos Y eres el chaparro Y yo soy el chaparro Salazar Por si no sabías Güey Yo Te voy a decir Cosas feas Pinche cuatro ojos Arre Ahí va El me dice cuatro ojos Pero no tiene una rima Para contrarrestar Lo que le mostrará Mi disciplina Si él se sube Lo bajo de la tarima Es el programa De los humos Porque solo nos ven Des cortinas ¿De dónde van a sacar Este rap? Es un delito No debería de estar aquí Seguro hasta es un mito Pero si yo te veo La cara contigo Me desquito Si se llama chaparro Es porque lo tiene chiquito Ahora va a contestar El que tomó leche De la conasupo Dice de mi pito chiquito A chingar como supo Sin embargo Te voy a pegar Con demencia No te puedes meter Conmigo Pinche potencia Ahora sí Te voy a decir Algo Bien feo A este pinche potencia Yo agarro y lo meo Con esto ya lo dejé Bien ofendido Ya ves Pa' qué me chingas Pinche descendido Yo Este sujeto A mí me llama El descendido Pero su carrera Está igual Porque como comediante No ha subido ¿De qué te sirve Que te sientas Un famoso En los podcasts Si sales con los grandes Y los demás Son rockstars Tú eres de los que Siempre le cierran La boca Porque sale Con su stand-up Y lo queda Como idiota Inclusive Yo te puedo decir Que eres nuevo Para eso de la comedia Te juro que la pruebo Es insabora No tienes nada nuevo Incluso mejor que tú Es el ojitos de huevo Ya con esta rima Este güey en pino La próxima vez Mejor traigo al asesino Chigón mi carnal Chigón güey Oye me siento muy honrado De que uno de los chingones Me destroce Mira cuando te destroce el culo Un profesional Hasta sientes rico Y en tu propio programa Oye mi canal Pues muchas gracias Por haber venido Este Tienes aparte Me decías Un proyecto De música Ahí De tal cual De hacer beats Y también de rolas ¿No? Si Bueno mira Tenemos un proyecto Que se llama La fe del Congo Ajá Ahora si que Se puede decir Que nuestra productora de videos Se llama La fe El estudio donde grabamos Se llama El Congo King Entonces es como una fusión De ambas De la fe del Congo Donde Yo trabajo el instrumental Trabajo la pista Buscamos un talento Del underground Que no tenga canciones En plataformas Nada en Spotify Nada en Deezer Ni YouTube Ahora si que Mi camarada JW Que es el Que tiene el estudio Donde yo grabo Prácticamente todo El se encarga De grabarle su canción De editarlas Darle el master Ecualizarla y todo Y yo les produzco Después un pequeño video Entonces Es para apoyar A esos talentos Como a que confíen Más en su trabajo Que se animen A invertirle más Para que vean Que entre más puedas Invertirle Mejores resultados Vas a tener con tu trabajo Realmente nosotros Los apoyamos Dándoles el beat gratis Les grabamos gratis El video gratis Y los subimos A las plataformas De la fe del Congo Para que ¿Por qué? Porque una vez subidas A las plataformas Ya sea Spotify O la plataforma De stream que uses Te hace un perfil Automáticamente Del artista Con el que colaboras Entonces Al nosotros Ya poner colaboración Con tal artista Que le produjimos Este Pues ya ellos 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 Solo reclaman Su perfil Ya no tienen Que estar Haciendo Nada más Nada más Ponen reclamar Dos días Te dan tu perfil Ya puedes Empezar a subir Tu música Por tu cuenta ¿Listo? Denle una chacada Porque la verdad Si es uno De los duros Y este clip Va a estar rondando El de Como Como queda humillado El Chaparro Salazar Va a estar rondando Próximamente En TikTok Y en otra Pues ya nos despedimos Mi querido amigo Potencia Muchas gracias Por venir Muchas gracias A toda la banda Que se conectó Ya sabes Ya saben Estamos todos los jueves A partir de las 11 De la mañana YouTube Spotify iTunes Y en todas las plataformas Donde los suban Nelly Si no se le olvida Suscríbanse Compartan Comenten Ya nos vamos Bueno No 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 Gracias.